Juntamente con el aeropuerto hemos desarrollado una etapa 1 que nos permite dejar las condiciones de operatividad razonables mientras vamos remodelando el resto del aeropuerto. En ese momento estamos, terminando la etapa 1, cerca de marzo vamos a estar terminando la etapa 1, que es la que nos va a permitir operar o hacer la obra grande sobre la mitad del aeropuerto. Se mudan las oficinas del back office, todas las oficinas de todas las reparticiones que hay dentro de lo que se llama la comunidad aeroportuaria, se mudan a unas oficinas provisorias y hacemos un hall de check-in que originalmente estaba previsto con una carpa, nosotros lo hemos propuesto y han acompañado en ese proceso el resto de los interesados, el comitente, y un hall de check-in con 16 puestos de check-in para que operen, digamos, los pasajeros. Es decir, un sector de pasajeros y un sector de operarios y oficinistas que van a estar independientes del resto de la obra. Y la etapa 2 ya arrancamos con la obra puramente fuerte donde se interviene fuerte el hall de check-in, toda la zona de preembarque, de la mitad, más de la mitad de la terminal, aproximadamente una intervención de 8.000 metros cuadrados. Estábamos trabajando junto a aeropuertos, al OSNA, a la empresa constructora, a, como lo dijo el gobernador, hacer, lógicamente, el recorrido del avance de estos primeros 3 meses que se está preparando la infraestructura para que arranque la obra que después ya se va a anotar, por supuesto, hoy llevando algunos servicios a otros lugares, preparando el check-in que va a funcionar mientras el aeropuerto está en obra para que no se detenga el aeropuerto. Analizar todo el proceso y, por supuesto, con la decisión política del gobierno de la provincia de Salta de que esta obra continúe y es una obra que ya ha sido licitada en este contexto difícil que nos toca vivir a todos los argentinos, pero el compromiso del gobernador de hacer todas las gestiones necesarias si hubiera que así hacerlo, para que esto no se detenga y conocemos de su capacidad de gestión, así que desde ese lugar conversar con la empresa, conversar con Aeropuerto 2000, seguir avanzando y es una obra que nos va a permitir en dos años quizás un plazo de 25 meses que eran en total de tener una infraestructura como Salta necesita para desarrollarse, para crecer, para tener mayor cantidad de oportunidades de llegadas de vuelos a nuestra provincia, así que es fundamental esa visión de en momentos difíciles seguir apostando, pero apostando al desarrollo futuro que eso es lo que queremos lograr en nuestra provincia.